Música Te encierra los ojos, deja que esto te transporte Ya sé bien a quien amar sin tomarlo como deporte Hizo esto para agradecer y liberarme de este peso Gracias por estar ahí, no sabes que valor tiene eso Ábreme la puerta que llego y cambio el ambiente Soy la alegría, pone a cualquiera sorriente Dejo entrar la herida si mi mente ya se siente Soy el mejor remedio para tener en la mente Gracias por amarme y sacarme aquella sonrisa Gracias por estar ahí, incluso cuando me hago triste Parche con los parceros cuando el tiempo se va de prisa Agradezco toda esta vida tan divina Ábreme la puerta que llego y cambio el ambiente Soy la alegría, pone a cualquiera sonriente Dejo atrás la herida si mi energía se siente Soy el mejor remedio para tener bien la mente